Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Bueno, en este vídeo os traigo el análisis de la ROM .OS AOSP en su versión 5.0.0 Android 11 con el parche de seguridad de febrero del 2021 Bien, no me lo digáis que os lo repito otra vez porque son demasiadas cosas para deciros en qué versión estoy Pero bueno, creo que es la última Bien, como siempre vamos a comenzar, en el apartado de la descripción del vídeo hay una guía escrita Que todo lo que estoy comentando aquí lo vais a contar en la guía Así que bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Pues sinceramente, lo primero es lo que me llamó de ella, como siempre digo, y es que no conocía la ROM O sea, la conocía de vista, he visto varias veces lo que es el enlace, pero no me había dado por probarla Porque bueno, tenía muchas ROM acumuladas Entonces, habéis sido muchos los que me habéis dicho, oye, prueba esta ROM y tal, que está muy bien Pero bueno, tonto de mí por no probarla antes Y ahora, pues bueno, la he estado probando y me encanta Lo primero, como siempre digo, y lo que más me llama la atención al encenderla Es que aparte del Botanimation, que me tiene enamorado, porque es muy simple y muy elegante a la vez Es la poca cantidad de aplicaciones que trae de fábrica Más allá de las que estáis viendo que he instalado yo porque he estado haciendo distintas pruebas En este caso sería la ANX Camera, que está totalmente operativa Una aplicación de archivos La calculadora Contactos Radio FM Galería Muy simple, pero bueno Play Store, evidentemente El navegador que no trae bloqueo de publicidad Una cosa que bueno, no suelo utilizar los que vienen de fábrica, sino suelo instalar otros que ya comenté en el canal Y la aplicación del teléfono El resto de aplicaciones que veis, lo he instalado yo, ¿vale? Spotify y demás Bueno, mensajes que no lo he dicho, pero que sepáis que las típicas, bueno, pues vienen muy pocas, ¿vale? Yo por ejemplo he instalado YouTube, Wallapop, Telegram, Tapo, que es la aplicación de la cámara para ver a mis hijos Spotify, IPTV Pro Entonces tengo bastante para hacer distintas pruebas con el tema de la batería Bien, así que volviendo las míticas que tienen que venir en un teléfono Así que volviendo las míticas que tienen que venir en un teléfono Sorprende que vengan con muy pocas Y eso me gusta, que tú puedas elegir Qué aplicación descargar para cada cosa Así que bueno Bien, una cosa que me ha gustado Es que si entramos en la parte de ajustes Hay un apartado que se llama Customización, ¿vale? Que es este que estáis viendo aquí Dentro vienen varias opciones Lo que es el diseño en sí ya lo hemos visto En otras ROM, ¿vale? Pero viene muchísimo más extendido Viene como con más apartados ¿Vale? Eso me gusta Entonces puedes personalizar la ROM a tu gusto Y eso me mola Bien, en estos Toggle, ¿vale? Está la posibilidad de quitar esa luz agresiva Que cuando tenemos el terminal bloqueado Y ponemos el dedo Sale como un haz de luz de color cian Entonces es muy fuerte por la noche Y te deja medio ciego Es una cosa que no me ha gustado absolutamente nada Pero aquí se puede desactivar No sé en cuál otra Creo que no lo he visto Creo que es la primera, ¿vale? O a lo mejor no he rebuscado también Y eso me gusta porque de noche Es que te picaba un fogonazo en la cara Que es increíble, ¿vale? Ya sabéis los que instaláis una ROM por la noche Y queréis configurarla Y tenéis que poner el dedo en pantalla Y sale el haz de luz bastante potente Es una cosa que no sé por qué viene Y por qué no se puede desactivar de fábrica Pero bueno, que sepáis que aquí podéis quitarla Bien, entre esos Toggles También tenéis la posibilidad de poner El dedo en la huella, ¿no? Y quitar, como he dicho ya, la luz La animación de la huella Iconos de la huella Doble toque en pantalla Captura con tres dedos Usar la nut bar Que es la barra de navegación Que viene por efecto abajo O los gestos, etcétera, ¿vale? Entonces vosotros lo que tenéis que hacer Es entrar en cada apartado Activáis o no la animación La quitáis o la ponéis Lo que queráis, ¿vale? Y vais modificando según pulsando En los Toggles Lo vais dando o pulsando Está muy bien, la verdad Podéis poner los centrados En medio y demás Esto ya es una cosa de gusto personal Y tampoco me voy a extender para que no se olvide tan largo Pero viene muy bien No es tan agresiva la personalización En el sentido de que viene tantas cosas Que te abruma Sí que es verdad que viene en inglés Que es un fallito Entre comillas, por así decirlo Aunque ya entre comillas, por así decirlo Aunque ya De instalar tantas rompues Ya te suenan las palabras Pero bueno, ahí está Bien, olvidando ese apartado, ¿vale? Que ya es una cosa muy personal Y que cada uno tiene que entrar Y ajustar las cosas como quiera En el menú de ajustes y pantalla Vais a encontrar un apartado que se llama Headline Body Fund ¿Vale? Que lo vais a encontrar, creo que era por aquí abajo Aquí está La segunda por aquí abajo Le damos y vienen unas fuentes predeterminadas La cual sorprende, ¿vale? Porque hay algunas que no las he visto Como por ejemplo la Arbutus Slab Barlow O ya viene la del One Plus Es una cosa que, bueno Que sepáis que está ahí A los que os gusten la ROM de One Plus O incluso la fuente Que no hace falta que instaléis Magix Para poder cambiar de fuente Sino que es todo instantáneo Y eso mola, ¿vale? Entonces es una cosa Una tontería que a mí me ha gustado Y que bueno Que está ahí Bien, también tenemos sonidos ¿Vale? Que ya hemos visto en anteriores ROM analizadas Que lo tenemos en el apartado Estaba por aquí Se me quedó un sistema Efectos de la cámara frontal Efectos de sonido Efectos de sonido Y tenemos Los sonidos de Star Wars ¿Vale? La marcha imperial El sable láser O la sala del trono ¿Vale? Son tres canciones míticas De la saga de Star Wars Que sepáis que vienen ¿Vale? Para que le guste Pues bueno Que se ve que está ahí Otra cosa a la hora de personalizar Es que si dejamos pulsar El botón de Power Durante un cierto tiempo ¿Vale? Tenemos La aplicación Pile La tenemos aquí en medio Para poder configurar Una tarjeta de crédito Y poder pagar A través del chip NFC De nuestro terminal En cualquier establecimiento Pasando el terminal Por encima del datáfono ¿Vale? Tenemos lo que es La tarjeta configurada Dejamos pulsar el botón Pasamos Y pagamos ¿Vale? Muy sencillo No lo he comentado en otros vídeos Es una cosa que bueno No sé por qué no lo he comentado Pero que sepáis que tiene la posibilidad Y luego aquí arriba tenemos Tres apartados Llamada de emergencia Apagar O restart Que en este caso es reinicio Y tenemos System Recovery Si tenéis instalado El TWRP O el ORANFOX Y podloader Lo que viene siendo El conejito de chat Stock ¿Vale? Bien Bien Voy a empezar por el tema De la conectividad Que no he tenido Ningún tipo de problema ¿Vale? Con el wifi Me ha ido tratando bien En las redes 2.4 y 5G Ahora creo que actualmente Estoy en la 5G Si no me equivoco Si en la 5G No he tenido ningún problema Es más Me ha dado la máxima conexión Por wifi contratada Y estupendo ¿Vale? Tengo otros dispositivos Que lo tengo actualmente En el ordenador Que no se está viendo Pero que está aquí enfrente De ciertas marcas Que el wifi Me da unos 50MB Y es imposible Tan poco Wifi De lo que tengo contratado ¿Vale? Entonces Sorprende en ese sentido Que de tan bien la velocidad Y luego los chismitos Estos que te dicen Pues coge un giga ¿No? No coge nada Así que bueno Está guay ¿Vale? Estoy en la cocina Estoy bastante lejos En el patio incluso Y estoy con la cámara Viendo a mis hijos A través de la aplicación De tapo Y sinceramente Me va muy bien Y en HD Así que Bien por eso Los datos igual ¿Vale? Tanto en datos en sí ¿Vale? En 4G como en cobertura El GPS He utilizado Waze y Google Maps Y cero problemas Ni cuelgues Ni giros raros Ni la flechita Va a su bola No, no Va todo perfecto El Bluetooth ¿Vale? El reloj Amafit Super bien Los altavoces Bluetooth En agua también El ratón que tengo ¿Vale? Que muchas veces Pues bueno Lo tengo configurado En 3 perfiles Le doy aquí Escribo de vez en cuando Con el teclado Y el ratón Que son de Logitech ¿Vale? Que ve El teclado Lo pillé hace poco También Y bueno Funciona perfectamente Voy cambiando de perfiles Y voy toqueteando Con el ratón Y con el teclado Y no se desconecta Ninguna vez Así que Muy bien El NFC Pagos en Carrefour Mercadona Tiendas de ropa Y todo perfecto Así que guay Bien Lo que sigue En el contenido streaming He tenido un problema Que sale en la guía ¿Vale? Y veis las capturas ahí Y es que cuando Me voy a Google Play Y pongo Netflix Que ya lo veréis aquí No me sale la aplicación Tengo que ir al navegador Buscar Netflix Play Store Play Store Que lo puedo hacer perfectamente Para que lo veáis ¿Vale? Yo pongo aquí Netflix Play Store Y le doy al primero Y me dice que bueno Que esta aplicación No es compatible Con tu dispositivo Tal y tal Entonces he tenido problemas A la hora de descargarla Desde ahí Luego bueno En el navegador Que os dejo en la guía Le dais Y la instaláis ¿Vale? Que en este caso Yo la tengo aquí Y bueno El resultado es eso ¿No? Que tenemos La certificación L1 ¿Vale? Que eso se mira Con la aplicación DRM Info Si te metes dentro Pues bueno Hay un apartado Que se llama WeDevine Y aquí abajo pone Que tenemos el L1 Nivel de seguridad L1 Que es el HD Para poder verlo en Netflix Cosa que tampoco he comentado En otras ROM Pero bueno Si digo que se ven HD Es que se ven HD Aquí lo que he querido Pues bueno Es extender un poquito más Con esta ROM ¿No? Así que guay Y luego vais a ver Una captura De la serie de Witcher Serie que por cierto Os recomiendo Donde se ve Bueno La calidad No hace justicia ¿No? Una foto de lo que Usted está viendo Con los ojos Pero que sepáis Que está en HD En HD Bien Con el tema de juegos Siempre lo mismo ¿Vale? Voy haciendo Pruebas de rendición Como siempre Bueno En casi toda la ROM Siempre utilizo el Cosmobile Y el Pubmobile Y decir que van a la altura De la Corvus Una cosa que me ha sorprendido Muchísimo Porque no he tenido que utilizar Ningún tipo De modo juego ¿Vale? De esos que optimizan los juegos Y de lo mejorcito Que he probado para jugar No he tenido caídas de FPS Ni cosas extrañas Así que bueno Todo guay Y todo bien No soy mucho de jugar Pero bueno Que sepáis que Que ha estado bien Bien El tema de la batería Una cosa que siempre digo Que es un tema estrella ¿No? ¿Cuántas peleas he ido en foros? Porque a uno le han dado 7 horas A otros 11, 12 Y bueno La verdad es que No todo el mundo Usamos el móvil igual ¿Vale? Mis usos son Contenidores streaming Redes sociales Whatsapp Telegram Instagram Y los resultados míos Han sido 8 horas y 45 minutos Solo en Wi-Fi Utilizando contenedores streaming Whatsapp Telegram Instagram Llamadas esporádicas Uso de bluetooth Con dispositivos Que ya he comentado anteriormente Y toda la noche Con la cámara Tapo C200 Que es la de La vigilancia que utilizo Para mis Después en Wi-Fi Datos Alternando ¿Vale? Si estaba en casa O salía Whatsapp Telegram Instagram Fotografía alguna así Esporádica Llamada alguna vez Que me han llamado los colegas Y prescindir del bluetooth ¿No? Aunque llevo el Sin prescindir Perdón Como llevo el smartwatch Pues no puedo apagar el bluetooth Sino que directamente Lo tengo encendido Y seguramente Usando las pruebas de rendición Del tema del GPS Pues tampoco lo he apagado Y seguramente Pues estaría en alta precisión Y bueno Las mediciones En el tema de batería Sino 5 horas y 40 minutos Así que bueno Como verás Cada persona utiliza El dispositivo De una forma distinta Yo no utilizo Facebook Que son dos aplicaciones TikTok Snapchat Ni otras aplicaciones Que pueden exigir Incluso más batería Si cabe Así que bueno Todo esto Ha sido bastante guay Bien Lo bueno y lo malo Lo bueno decir Que la apariencia El tema de los wallpaper Icono Personalización Me ha gustado muchísimo La huella digital ¿Vale? Me ha gustado Me ha sorprendido Que porque es bastante bien Espero que no me decepcione Como siempre pasa Cuando hago los vídeos Va súper ligera Creo que aquí también Lo tenía en este dedo Sí Vale Y va súper ligera Creo que incluso Va mejor que esa ronquiche Que he hecho tanto de menos Pero bueno Que sepáis que va Ahí muy muy bien ¿Vale? Así que me ha sorprendido Y me gusta bastante La rapidez ¿No? A la hora de abrir aplicaciones Juegos y laggeos Sin cosas raras La batería Muy buenos consumos Según mi uso diario La posibilidad de quitar La luz del sensor de huellas Que esto es una cosa Que ya he comentado antes Que es ¡Uf! Un suplicio La conectividad en general Con lo que he mencionado Anteriormente con los dispositivos Que todo perfecto Tenemos un apartado Otra Que creo que si no me equivoco Estaba aquí System update Aquí ¿Vale? Le dais Y si hay una actualización Pues la instaláis Gestos o nut bar Que es una cosa que bueno Ya viene a día de hoy En casi todas Pero que se agradece que venga Y todo Pero Como digo Nadie ni nada es perfecto En lo malo La galería de fotos La odio a muerte Odio esta galería de fotos La odio Pero bueno Muy simple Que la amará seguramente Os respeto Pero no me mola nada Acostumbrado seguramente A la de Xiaomi Que trae un nuevo editor de fotos Que para mi es brutal Lo veo muy No sé Muy poca cosa Luego el tema De Me veo aquí El Play Store El teclado Lo tengo que cambiar Si me preguntáis Se parece bastante Al del iPhone Exactamente Es un tema Del SwiftK De De iPhone Pero El teclado Que viene por defecto Que creo que era aquí En sistema Si no me equivoco Es que hace mil años Que no me meto A toquetear cosas Aquí Vamos a cambiarlo Por aquí Exacto Este teclado Que viene ¿Vale? Que es el teclado OSP Lo odio A muerte O sea Voy a desactivar este Para que veáis A ver si me salta ¿Vale? Porque hacía mil años Lo odio a muerte ¿Vale? Será porque estoy acostumbrado seguramente A que El iPhone trae como una franja Abajo muerta ¿Vale? Que hay gente que también lo odiará Lo entiendo Lo respeto Pero me sube el teclado Más hacia arriba Y a la hora de escribir Guay El tema de El tema de Interpretar las palabras Que tú ya quieres guardar O estás hablando Y utilizas las mismas frases Ahí No entiendo muchas veces Estás escribiendo Y no sé No sé Es raro ¿Vale? Seguramente Por eso Porque vengo de iOS Con el tema de escribir Como modo personal Pero no me mola nada No es el de Google Pero no me mola nada Seguramente el de Google va mejor Porque lo he probado en otra ron Y bueno Que sabéis que es una cosa Bueno Tanto la galería Como el tema del teclado Pues es solucionable ¿Vale? Instaléis el que queráis Y listo Bien Una cosa que no me ha molado Que esto sí es un problema real Evidentemente Lo otro es una tontería mía Si nos metemos en sonido No podemos separar El tono De la llamada De las notificaciones Esto es imperdonable ¿Vale? Así que es una cosa Que me mola siempre tener Independientemente Una cosa de la otra Bien Luego el tema de instalar Netflix ¿Vale? De forma externa Pero bueno Que tampoco es nada Del otro mundo Y bueno Errores y bug Ninguno Podrías usarla perfectamente Para sustituir la ROM Y un stock Que viene de fábrica Por esta AOSP Que va muy 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 bien Bien Y la conclusión final De todo esto ¿Vale? Además es ¿Qué conclusión sacó? Es una ROM que bueno Tenía pendiente Y gracias a la insistencia De vosotros Ha hecho que descubra Cual será la ROM definitiva En mi terminal Cuando quiera estar En una ROM AOSP Y que la recomienda A todo el mundo ¿Vale? Dios tenga Ya os digo En su gloria La fallecida AOSP Que era mi favorita Por aquel entonces Que era simple Básica La huella iba bien Iba todo bien Pero bueno El proyecto murió Creo que murió Y bueno Pues lo tenemos que dejar de lado Pero si quieres alejarte De MIUI Porque no te gusta Y quieres Bueno De lo mejor que ha pasado Por mis manos En cuanto a ROM AOSP Sin duda Esta es tu ROM ¿Vale? No tengas dudas Bien Como información adicional En la guía Os dejo los soportes De la ROM Los grupos oficiales Que salen en su hilo De XDA Que es el grupo de Telegram El canal de Telegram Y el canal de soporte De los dispositivos Que están utilizando Esta ROM ¿Vale? Y bueno El hilo de XDA Para que vayáis Y queréis bichear un poco Así que bueno Están sido mis conclusiones En estos días que he estado probándolo La verdad es que me ha gustado bastante Diría que es la mejor AOSP Que he probado Y la mejor AOSP Que he probado Y mira que he probado ¿Vale? Así que bueno Saco la conclusión De que guay Yo seguramente Me teré en algún grupo De estos de .os Y les diré Que bueno Que pasa esto con Netflix Aunque ya creo que en la lupa Me ha salido Que alguien tenía problemas Y pasaban en la PECA De forma externa Pero a ver si se puede solucionar esto Y por mi seguía Bueno Brutal Es perfecta Ya os digo Android 11 Va todo muy bien No he tenido ningún tipo de problema Y bueno Pues una ROM Que os recomiendo muchísimo Os doy las gracias a todos Por darme el feedback De oye Pruébala Y tal y cual Y que te va a molar muchísimo Y bueno Sin duda Me ha gustado muchísimo más Que la Blitz ROM La Corbus Y esta a día de hoy Es la ROM que voy a recomendar Si quieres una ROM AOSP Así que nada Si queréis esperaros Un par de días Para que suba la instalación Pues bueno Guay Y si no Pues vais a salirlo de XDA Y lo probáis por vosotros mismos Aunque no creo que tarde mucho En subirlo Porque es bastante sencilla La forma de instalar la ROM Así que nada chicos Simplemente eso Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y nos vemos